Redes estallan por esposa del presidente y su hija en Orlando, Florida. Las redes sociales estallaron este domingo por cuenta de las imágenes difundidas de la primera dama Verónica Alcocer y su hija en uno de los parques de Disney en Orlando, Florida. Las críticas se producen por el contraste en el gasto de la familia del presidente que parece no medirse, mientras que el discurso de Petro es la de proponer reformas tributarias, subir los alimentos en medio de una economía en declive. En las redes se lee que mientras Petro y la familia Petro todos los días catalogan el capitalismo como el peor veneno de la humanidad y le exigen a sus votantes que lo dejen a ellos si les gusta vivir y disfrutar el capitalismo. En medio de las críticas en redes sociales se toma el viaje Verónica Alcocer de quien dicen no sale de Miami y Orlando con Antonella, pero van más allá y destacan que les gusta comprar jeans True Relation de 3 millones 500 mil pesos, ropa de diseñador en las mejores boutiques del mundo. De Sophia Petro en redes y grupos de WhatsApp se le critica que se pasa con su novio español en la ribera francesa disfrutando de los restaurantes más lujosos del mundo con platos de 2 mil euros por menú. Por su parte indican que Nicolás Alcocer ha sido visto comprando pulseras de oro Cartier de 50 millones de pesos, relojes roles de 30 mil dólares y camisetas de 700 dólares. Señalan las redes que Verónica y Gustavo Petro cada vez que van a la Toscana en Italia alquilan una de las villas de retiro del papá por más de 6 mil euros la noche. De paso van a Enoteca Pinciori 2 mil euros el menú. Del sindicado por la justicia e hijo del presidente Nicolás Petro señalan que se la pasa en Europa disfrutando en yates por el Mediterráneo, mientras su proceso jurídico Colombia lo hilata y vulnera las restricciones de salida del país. De Antonella, la red señala que viste con ropa Park Angels de 4 millones de pesos y que cada ocho días viaja a Orlando con su mamá, como fueron nuevamente registradas por las cámaras celulares de los colombianos indignados. Sobre esto recuerda a los usuarios en las redes que no se puede olvidar que para ir a Orlando la familia del presidente Petro ha utilizado un avión presidencial que, se supone, no es para uso familiar en sus vacaciones. Sobre Andrea Petro señala que se la pasan los campos elicios pagando rentas de 10 mil euros el mes comprando ropa de diseñador. Finalmente señalan que ya es conocido que Gustavo Petro solo usa Ferragamo, Chanel, Carolina Herrera y frecuentan las mejores villas de lujo en la Toscana. Las redes no perdonan y concluyen que así es colombianos. La familia Petro quiere que tú vivas en el socialismo mientras ellos disfrutan el capitalismo y que los únicos que viven sabroso son ellos.